A ver, a ver, a ver, voy a lanzar el globo al aire, mientras el globo, después de abandonar mi mano, está volando en el aire, nosotros aplaudimos con una intensidad, un interés, un amor, un fervor, una pasión increíble. Cuando el globo toca el suelo, paramos, en seco. ¿Sí? ¿Estáis preparadas? Vamos. Esto, ¿bien? Seguro, ¿eh? Lo hemos entendido a la primera. Venga, ¿vamos? Muy bien. Digo que lo habéis entendido, lo voy a volver a explicar. Hay que ensayarlo. Vamos allá. A la tercera va la vencida. ¡Ya! Bueno, un circulito, un circulito. ¿Estáis bien? Sí. Bueno, ya sabéis. Tienes el perfecto. Este grupo ya es un grupo cohesionado, con experiencias, ¿sabéis? Todo, prácticamente. Entonces, el resto del globo tiene que salir. No te rías de mí, ¿sabéis? Vale. Ayúdame, porque si tú no me ayudas, yo creo que no me va a salir. Eso. Así. tu me fila pero te ha animado muchas gracias un saludo